El Isobiet Niña, como yo te tengo aquí en mi corazón Siempre estoy pensando en ti Niña, quiero ya tocar tu piel, sentir tu calor Y tenerte junto a mí Cuando veo el cielo, la estrella eres tú Cuando tengo sed, el agua eres tú Si me siento triste, mi sonrisa eres tú Y si tengo frío, el calor eres tú Él está bien Niña, como yo te tengo aquí en mi corazón Siempre estoy pensando en ti Niña, quiero ya tocar tu piel, sentir tu calor Y tenerte junto a mí Cuando veo el cielo, la estrella eres tú Cuando tengo sed, el agua eres tú Si me siento triste, mi sonrisa eres tú Y si tengo frío, el calor eres tú Música Música Gracias por ver el video.